En las noticias ha conocido que tras la salida del guardameta Ricardo Jerez, una de las posibilidades que maneja el onceno amarillo y negro de Barranca Bermeja es la posible llegada del arquero José Luis Chunga. Chunga ha jugado en el Barranquilla Fútbol Club de la categoría B, al igual que durante un buen tiempo actuó con el junior en la máxima categoría. El semestre anterior el jugador costeño jugó en 11 ocasiones con Jaguares de Córdoba. De llegar Chunga al equipo de Barranca Bermeja sería por petición del técnico petrolero Uber Boder. En las noticias también pudo conocer que su vinculación en principio sería por un año. Se espera en las próximas horas la llegada del arquero a Barranca Bermeja. Por ahora Alianza Petrolera cuenta con dos cancerberos, son ellos Pierluigi Graciani y Juan Sebastián Serrano. Este último que podría salir e ir al fútbol de la categoría B en nuestro país.